En la lista de los trabajos más peligrosos del mundo encontramos desde personas que ordeñan veneno de las serpientes, periodistas corriendo entre las calles de una ciudad en guerra o guías de montaña llevando las mochilas de quienes les contratan para subir más allá de los 8.000 metros. Todas, todas ellas, profesiones de muy alto riesgo y solo aptas para los más valientes. Pues bien, desde aquí, desde Real o Virtual, nos gustaría que añadieran una más. Desarrollador de videojuegos indie virtuales. No solo te juegas el tipo junto a dos o tres colegas en un mundo que aún parece de ciencia ficción, sino que además lo haces a pecho descubierto o lo que es lo mismo. Tú te lo diseñas, tú te lo programas y lo más extremo, tú lidias con las redes sociales y los usuarios. Ahí es nada. Hoy, junto a todos vosotros, transitaremos las estepas cibernéticas de esta hora virtual. El equipo titular, formado por David de Bespawn, que regresa del mundo real. ¿Cómo va todo por ahí fuera? Bien, bien. El mundo real, guay. Pero me gusta más el lugar. Está claro. También está con nosotros Ramón. Harold, otro aficionado a los deportes de riesgo, como es buscar las mejores noticias de la XR semanales. ¿Cómo estás? Muy buenas, compañeros. Hola, ¿qué tal? Y también hoy queremos darle la bienvenida a Daniel Matas, que es Community Manager y Director de Marketing de Oderslab, que viene a presentarnos el juego O'Shape. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, muchas gracias. Un placer estar aquí. Daniel. De momento, Robianos, gente de diversos universos alternativos, ha sido a comienzo otro nuevo capítulo de esta hora virtual, un podcast de real o virtual, que podéis escucharlo a través de nuestro canal en YouTube, en iTunes o desde la plataforma iVox. En el momento que mejor os cuadre. Así que nada, empezamos. Y como todos los jueves, es hora de hablar con Ramón, el hombre de noticia, para que nos vaya contando lo mejor que ha ocurrido desde el jueves pasado. Cuando quiera, Ramón. Segundo programa de la nueva temporada y la cosa está que no para. Ya os acordáis que la semana anterior tuvimos, bueno, todo el resumen de noticias de todo lo que había pasado este verano, pues la cosa no se tranquiliza y sigue adelante. Y es que tenemos nuevo hardware, que se dice mentira, pero hay dos visores ahí, no, tres visores por ahí ya cocinándose. Dos de realidad aumentada y uno de realidad virtual. Además de los que ya conocíamos, que como sabéis, ya hablábamos de Vivecosmos, que se ha confirmado ese 12 de septiembre. Hoy, que nos estáis escuchando, se va a saber el precio y todas las características de Vivecosmos. Y, bueno, no tenemos nada nuevo que decir ahora mismo, porque solo sabemos la fecha y qué va a tener precompra. Y yo voy a decir que estos desgraciados de HTC es que nos la llevan jugando desde hace meses. Y lo mismo es que esto es el déjà vu de todos los podcasts. Podéis sacarlo ya, podéis dejar de poner fotos, podéis dejar de mandar newsletters, podéis dejar, o sea, tenéis a toda la comunidad en Vilo, se va a poder conectar al PC, no se va a poder conectar al PC, qué pantalla tiene, que esos mandos horrorosos tribales son funcionales. Algo les tiene que estar pasando. Pero es que además pasa, aparte de que estoy de acuerdo, luego pasa lo mismo, que cuando aparecen es como, ay, no, como empezamos a desinflarnos, ¿no? Bueno, no lo quería decir así. Sí, sí, pero es así, vamos. Y, ay, le falta esto. Bueno, no sé, siempre tenemos ahí la espinita, ¿no? De, y si este sí que mola, y si este está bien, y si este es más barato de lo que, bueno, al revés, es más caro de lo que estamos pagando porque tiene mil funcionalidades, viene a revolucionarlo. Siempre está el espíritu, ¿no? El problema con los mandos de HTC es que quizá no sean tan ergonómicos, ¿no? Como los de Oculus, un poco esa forma que tienen. No sé si a estos los he visto en una foto y creo que son un poco también igual, ¿no? En plan calipo, un poco recto. Son muy tribales. O sea, han hecho una cosa ahí como de tatuaje, ¿sabes? Que ahora se lleva mogollón. Y entonces, por el circulito, por la media esfera que tienen, igual que las de los Ques o Rifese, tienen, han puesto unas lucecitas en vez de los LEDs. Yo ya de primeras me alucina que tenga tanta luz porque las baterías son lo que son. Yo no sé si son necesarias. Ahí hay un punto de tecnología, de ingeniería que no sé si está bien hecho, porque si necesitas tanta luz para, no sé. Es todo tan extraño que es hablar de una foto que hemos visto que, bueno, ya veo. Nada, solo por recapitular las características que se saben hasta ahora. Dos pantallas LCD con sus píxeles RGB a 1440 x 1700 a 90 Hz. Lentes mejoradas para una mayor claridad. Seis cámaras para tracking inside out. Sus contrabas de movimiento, como estáis diciendo. El soporte del adaptador Byte Wireless. Diseño ligero de 651 gramos con sujeción de tipo diadema, más frontal abatible, auriculares integrados, además de la conexión con smartphones, de la que no tenemos información realmente de cuáles serán las posibilidades. Si será un Ques, no, no sabemos ahí. Así que, bueno, hoy salen. Ramón, aquí, y siempre me ha gustado las palabras de este gran sabio que es nuestro amigo Oscar. Ya empezamos. Oye, cómo te estoy tratando, ¿eh? Después de tanto tiempo sin volver, sin negociar. A ver qué vas a decir ahora, porque todo depende de lo que digas. No, os voy a decir la verdad. La verdad es que, o sea, puedes tener el mejor visor del universo, pero si no tienes un ecosistema que le dé juego al visor, pues estamos en la misma. O sea, por eso es tan bueno desde mi punto de vista Oculus, ¿no? Porque tienes ecosistemas que le faltan a otros visores, ¿no? Es decir, y luego tampoco es que Steam VR sea la panacea, vamos a ser sinceros. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo la verdad es que, como siempre, pues estamos aquí tontos de nosotros esperando a ver si es el visor de los visores que es el que estamos siempre esperando, ¿no? Pero no sé. Lo que pasa es que aquí se abre la precompra para algo que no sabemos las características. También, claro. O sea, es que eso es lo más surrealista de todo. Es comprar sobre una foto. Esto es como como compras la casa sobre plano. Bueno, ni siquiera, ni plano. Te ponen una foto del edificio por fuera y te dicen, mañana puedes comprarte un piso aquí. Pero, chico, ¿cuántas habitaciones tiene? Tiene ascensor. Es que, bueno, pues no sé si Daniel, a vosotros desde el punto de vista desarrollo. ¿La llegada de nuevos visores os pone las pilas o al revés? ¿O es un dolor de cabeza más? Porque la típica pregunta de, ¿lo vais a aportar? ¿Va a estar? ¿Vais a soportar los mandos? ¿Cómo lo veis? Pues, bueno, un poco las dos cosas. Porque, por un lado, te pone las pilas porque siempre que se amplía el mercado es bueno, ¿no? Esta competencia, digamos que quizá los desarrolladores de hardware es duro para ellos, pero para ti, para el que desarrolla los juegos, digamos que todo lo que sea ampliar nichos de mercado está bien. Ahora, que es un quebradero de cabeza para nosotros, también. Porque si hay que portarlo a unas nuevas gafas, todo depende, por ejemplo, de lo compatible que sea con Steam VR, ¿no? Si realmente es muy fácil, a lo mejor no tenemos ningún problema. De hecho, la portabilidad de la build de Steam, de Oculus y de Vive, de Viveport, es prácticamente anecdótica. Es la misma build con dos pegos que hay que cambiar y funciona muy bien. Ahora, si tiene unas especificaciones diferentes de rendimiento, como pasa con Quest, que es más cortita y hay que optimizar a muerte, pues entonces ya... O PlayStation VR, que es bastante diferente y ahí ya... Eso sí puede ser muy complicado. Pero yo creo que con Cosmos no va a ser un salto, espero, muy grande. Bueno, veremos por qué estamos a nada ya. Parece mentira. Pero han dicho, no sé si sabéis, ¿no tendrá tienda aparte, no? O tendrá compartir a Viveport, supongo. Hombre, tendrá Viveport, pero sí que van a sacar su propio... Bueno, lo que hablaban del Vive Reality System este, que es esa plataforma en la que... Yo creo que es algo como una especie de home, donde hablaban de mundos como puertas a las que te conectaban, ¿no? A las aplicaciones y... En fin, yo me imagino que todo esto también lo compartirán y sabremos ya todo sobre el papel para ya decidir cada uno lo que hace, si reserva, si se espera y todo. Supongo que cuando abran la reserva, pues darán más datos, ¿no? Hombre, si no, a ver qué tú dirás. O sea, de verdad, es que es como sería... No quiero decirlo así, pero es un poco subnormal. O sea, puedo meter dinero sin... Es que ya ha llegado un momento este mundo de HTC. Y con toda la oferta que hay, ¿no? Y todo haciendo, de mi punto de vista, quests, que tenéis las quests, que bueno, que ahí están, ¿no? Que parece que han sido un poco las que mejor han ido funcionando, ¿no? Y bueno, la gente tampoco va a soltar una pasta teniendo a lo mejor ya otra gafa y no sabiendo lo que es, lo que dice, ¿qué hacemos aquí? Hombre, si te sobra el dinero, pues claro, tendrás siete u ocho visores en tu casa y será este uno de ellos, pero el resto de los mortales, pues estamos un poco a ver qué ocurre. Es una caja de las sorpresas, ¿sabes? Tú te compras sobre los quests y te traen una caja. Entonces tú la abres y te puede tocar, pues no sé, desde un uniforme hasta unas zapatillas o un visor. Un kit. Un kit, claro. Si os parece, pues seguimos. Dejamos redar caña HTC. Sí, no, por eso ya, cuando sepamos más, pues la semana que viene ya volveremos a ello. Entonces, pues en el terreno del hardware, como decía, pues tenemos más cositas de realidad virtual y es una empresa, una startup alemana que se llama Vality, que ha presentado su visor ultracompacto con microdisplays. Interesante el tema de los microdisplays porque permite reducir el diseño del visor para que sea más pequeño, ligero. Hablan de que quieren llegar a unos 150 gramos. Acordaros que, no sé, son unos 400 o 500 gramos, incluso recordar RIF. Y lo interesante también que hablan es que va a ofrecer unos más de 40 píxeles por grado. Además de, bueno, sus controladores de movimientos con tracking inside out. La versión que tiene en el prototipo ahora mismo es con 3DOF y a 60 Hz, pero eso, pretenden que llegue a 90 o 120 Hz, como os decía, con el tracking inside out. Y está enfocado a empresas y esperan tenerlo para el primer trimestre de 2021 por un precio en torno a los 1.000 dólares. Estamos las mismas, ¿no? Seguimos teniendo un prototipo y a saber esto, bueno, y aparte también lo que hemos comentado, que es para empresas, no sé, hasta qué punto para nosotros eso. ¿Cómo lo veis? Pues esto, para mí, todo va a depender del pass-through que tenga. Porque están las camaritas y saben que ahora mismo no puedes hacer un visor sin pass-through. Entonces, si el pass-through, que es la asignatura pendiente de todos los visores anteriores que hemos tenido, que han ido mejorando la versión anterior poquito a poco, pero seguimos estando entre los 6.000 euros de barrio, ¿no? Y lo mejor que hay a este momento que es barrio. Luego hay un salto enorme, enorme, enorme hacia atrás que baja hasta, bueno, la calidad marginal que tiene la RIF S, la calidad marginal que tiene la RIF normales, el intento que están haciendo con las Vive Pro, pero hay un salto que tienes que, no solo de precio, sino de inmersión, ¿no? De calidad. En color necesitamos pass-through, en color necesitamos pass-through con unas cámaras que estén situadas cerca de donde están nuestros ojos con un IPD parecido para que luego no tenga que estar procesando continuamente y corrigiendo todo. Y necesitamos que vayan a un frame rate lo suficientemente decente como para utilizarlo. Porque, a ver, la VR ya está muy inventada. Solo puede ir a mejor, pero la VR, el estándar ya está hecho. Esto no es como la R que te está buscando la vida. Entonces, ya sabemos y podemos, tenemos otros visores con los cuales baremar y poder sacar conclusiones. Lo nuevo es el pastor. Entonces, para mí es eso, que pese más o menos, a mí es que ya, ¿sabes? Me da un poco igual mientras te cuelguen dos kilos ahí de cada oreja, pero no parece que sea así. Y tienen un, han aprendido a poner la diadema ahí con su ruedecita, que eso ya es un estilo que copiaron todos de aquel famoso Lenovo, PSVR, todo el follón que hubo. Y, pero bueno, vamos a ver, una versión de un visor que funciona a 60 Hz, yo ya de primeras lo pongo en cuarentena. Ahí estaba. Entonces, porque si ya a 72 con Quest, yo en las zonas muy blancas, lo hemos hablado, que algunos estaban en torno a los estudios científicos, estaban en torno a los 80, a los 70 Hz, cuando empieza a, tu ojo empieza a darse cuenta, y yo con las Quest sí que me doy cuenta. Cuando cargo Spore Scramble, por ejemplo, que tiene un fondo muy blanco, en la parte de abajo me parpadea. Y estamos hablando de 72 a 60. Eso tiene que ser, hay un desmadre de epiléptico. A ver, es un visor para empresas, ya veremos en qué queda la cosa, y es un prototipo. Así que, bueno, hablando de visores nuevos, también tenemos por ahí, bueno, antes he dicho dos de realidad aumentada, pero en realidad uno de ellos es un paquete nuevo de Lenovo Mirage AR, que si os acordáis es la experiencia de Desafío Jedi de Star Wars. Sí, sí, sí. Que en este caso, sí, es un paquete nuevo de Marvel Dimension of Heroes, un juego de Marvel, en el que nos convertiremos en un superhéroe, habrá distintos superhéroes, como Doctor Strange, la Capitana Marvel, el Capitán América, Thor, en definitiva. Lo interesante también de este pack es que lleva nuevos controladores, ya no es la espada que tenías en Star Wars Desafío Jedi, sino que son unos controladores, que la verdad es que los ves y parecen estilo knuckles, por el tema de la sujeción de la mano, y de momento el precio que barajan son 249 dólares. Recordar que el paquete de Star Wars está vendiendo de oferta a 40 euros, creo que está todavía la oferta en Amazon. ¿Os parece caro, 40, por esto? Este son 250, ¿eh? No, no, digo por el otro. Digo por el otro. Yo a mí sí, me salió caro porque me lo compré por 40, no me lo había comprado, y luego el móvil no entraba. ¿Cómo cojones? Y entonces dije, bueno, eso sí, por 40 euros la espada mola mucho. Entonces, bueno, pues mira, se queda ahí para... No, si pillado a un antiguo móvil y de estos que tengo por ahí, de esos que no terminas vendiendo y los metes, pero coño, a ver, tendrían que tener un poquito más de, ¿no? Que mi móvil no es raro, un Huawei, vamos, un Huawei IP30, o sea que podría, o sea, pero estaba entre intentar meterlo a martillazo y cargarme el móvil, que es un poquito caro, o dejar de jugar por 40 euros, ya tampoco. Pues si lo haces al final con el martillo, hazte un gameplay y lo subimos a regalo virtual. Ah, vale. Pero no sé, yo es que hace tiempo que Lenovo le he perdido la pista de marketing. Tú, Daniel, que eres una persona que vive dentro del todo del marketing, de cómo intentar vender las cosas, ¿qué te parece la política de Lenovo con este tipo de visores extraños? Vamos a ponerlo así. Pues no sé, es que realmente tampoco lo investigo mucho porque no es a lo que nos vamos a dedicar, pero supongo que quieren explorar el mercado más casual de todos, ¿no? Digamos que llegan acuerdos con IP muy golosas, Star Wars y Marvel, bueno, todo dentro del paraguas de Disney, siempre va a tener mucho tirón y realmente creo que venden más. La idea de la experiencia, de qué guay que soy un Jedi, qué guay que soy un superhéroe, que el cacharro en sí, que es anecdótico, ¿no? Porque como están limitados, están un poco limitados, pues supongo que se dedican, se centran en ese público muy casual, que está bien en su estrategia, ¿sabes? Que casual, casual estás hablando de 250 euros de casual, ¿eh? Ya, ese es el tema, que no sé muy bien, eso sí me desconcentra, porque el de 40 euros lo entiende, vale. Pues por 40 euros te salga bien, te salga mal, ¿no? Como tú has dicho, te arriesgas y luego no me te moví a puñetazos porque no es el plan. Pero es verdad que 200 y pico euros, porque, a ver, esto viene con esta experiencia de los superhéroes, pero luego supongo que tendrá más, ¿no? Te podrás descargar algo, ¿no? Ahora mismo la de Star Wars y esta, o sea, los dos visores serán compatibles, pero si tienes el de Star Wars te tendrías que comprar los controladores. Sí, lo he visto, son un poco así, uno rojo y otro azul, ¿no? Sí, sí. Es que es un ecosistema súper, súper extraño en el sentido del recorrido que puede tener, de, del poco, poco interés, ¿no? Porque podías haberlo hecho compatible con, con, con Android, yo que sé. Claro. No lo entiendo, no lo entiendo. Los controladores estos se pueden comprar aparte, entiendo, tienes que comprarte las gafas, ahí 200 euros, ya tienes dos gafas en tu casa, el móvil por ahí roto, madre, ¿o qué? Se supone que se pueden comprar aparte. Sí, viene con un, viene con un martillo. Guay. El martillo de todos, ¿no? Es eso. Es el que quiero yo. No sé, esto, a ver, robianos, no, no es que nos estamos metiendo gratuitamente, pero sabéis que nos gusta, en realidad virtual nos gusta. Referir, referir, no, no, crítica, referir. Referir y además nos gustan los, los componentes técnicos, nos gusta saber hasta dónde puede llegar un visor y qué podemos hacer con él. Entonces, bueno, con este visor está muy, muy limitado y parece más un tipo de juguete que sacas para vender un IP, para vender Marvels o para vender Star Wars, con mucha pasta detrás de por medio y ya está. No es un equipo AR o VR al uso que puedas luego tener un recorrido muy largo. Entonces, bueno, no deja de ser, no deja de ser los, los, otro intento más dentro de meterse en las siglas AR que últimamente AR tiene que tener hasta el McDonald's. Entonces, bueno, está todo el mundo ahí probando cosas y ojalá que cuando nos lo dejen para probarlo, o si alguno de vosotros se quiere animar y hacernos una review, se la publicamos sin ningún tipo de problema porque tenemos curiosidad. Sí, nada, otro visor de realidad aumentada es Steel 5, que a lo mejor no suena, pero si os digo Castar, pues a lo mejor también os quedáis igual, pero quien lleve tiempo siguiendo pues la industria, ¿no? Recordará que son una gafa de realidad aumentada que ya, pues, vamos, me acuerdo que en 2015 en un evento que se hizo aquí en Murcia, vino la empresa y lo estuvo enseñando, lo pudimos probar y ya por aquel entonces, pues, claro, acostumbraba los visores de aquel entonces del DK2 y tal, pues ver aquello como 6 radio aumentada, pues las técnicas que usan apenas, bueno, no se ve Screen Door, pues era una calidad que no te sorprendía, ¿no? Y esta gente está sacando, va a sacar ahora este mes de septiembre un Kickstarter con un visor de 110 grados de fob de radio aumentada para disfrutar de juegos de mesa, bueno, más de mesa que en tablero, ¿vale? Que tiene una superficie que es la que se encarga de posicionar sobre la que ya ponen los objetos virtuales e imaginaros jugar ahí a un Dungeons & Dragons, yo que sé, a un Hero West, ¿no? Imagínate que saliera el juego de mesa o juegos como, bueno, también ellos decían que iba a tener soporte Star Drone, que es de VR, Kill All Zombies, que he visto desde arriba, un juego de zombies, y bueno, tendrá 299 dólares y soportará para que puedan jugar en cooperativo o en multijugador varias personas en el mismo sitio o de forma remota. Suena súper interesante, ¿eh? Eso está guay. Esto mola, ¿eh? Porque además lo de jugar de forma remota, por ejemplo, si tienes muchos colegas con los que quieres jugar a un juego de mesa o un juego de rol y nunca se pueden juntar, pues esto abre muchas oportunidades. Bueno, él tiene pinta, si tiene tracking, porque tiene tracking de manos, o sea, él sabe lo que vas a hacer. Luego, además, según el vídeo que nos han enviado, puedes utilizar todo tipo de muñequitos o de parafernalia física, o sea, puedes tener un muñequito y ponerlo encima y ese muñequito estás jugando, estaban jugando ya con los nos de Catán. Pero tienen una pinta muy estupenda. Yo no sé, el mando ese es sospechosamente parecido con lo que enciendo yo la cocina cuando voy a... A mí esto sí que... Y además, Daniel, tú también que estás en el marketing. A ti cuando te viene un ingeniero y te dice, mira, hemos hecho un mando y te enseña eso y lo primero que te viene a la mente es, es un mando de cocina, tú como marketing tienes capacidad o crees que tendríais capacidad de parar y decir, no, mirad, tecnológicamente es muy interesante lo que proponéis, pero la parte de venta, eso no cuadra con la parte de venta, entonces hay que reconfigurarlo, ¿no? Que a lo mejor... Quiero pensar que en Apple estas cosas pasan continuamente. Tenemos una idea genial, pero hasta que no damos con el mejor modelo que pueda llegar a masas estéticamente, no lo sacamos. ¿Puede ser ese uno de los problemas de los fabricantes más indies? Puede ser. Siempre el desarrollo y marketing se tienen que poner de acuerdo porque a veces tienen visiones diferentes de prioridades y efectivamente al final el desarrollo tiene la última palabra porque son ellos los encargados de hacerlo. El marketing simplemente tiene que hacer ver quizás desde su punto de vista que no es solo el de marketing, no es solo la persona que está en marketing, sino el que cree que es lo que pide y va a pedir la audiencia. Entonces, yo por ejemplo ahora mismo es que no tengo en mente cómo es ese mando. Pero si es de cómo te cocina, entiendo que es como un mando de televisión, ¿no? Un mando así feote, cuadrado, simplón, ¿no? Con una... Del que le sale un tubo, una varilla metálica, un tubo, pues eso parece que es el mechero, que tú le das clac, clac, clac. Ah, vale, vale. De verdad que no es por meternos por meternos, es que es muy parecido y entonces tiene que haber una razón científica para que sea claro. Puedes responder a alguna necesidad técnica y ya está, y a lo mejor es feo, pero no. Ya es que claro, ¿cómo lo camuflan? ¿Qué hacen? ¿Lo convierten en la varita de Harry Potter? Tampoco funciona a lo mejor. Hay cosas que creo que es difícil ponerlas bonitas. Eso es verdad. Eso es verdad y díselo a Lenovo. O sea, que sí. En fin. Ya que has hablado de Apple, y bueno, de Apple llevamos que siempre con los rumores, pues parece que se está filtrando o está llegando a manos de los desarrolladores ciertas vetas de iOS 13 que contienen archivos que hacen referencia a aplicaciones de realidad aumentada estereoscópicas. Es decir, para visores, pues ya no con el móvil, sino para un visor en concreto. Y de hecho hay un desarrollador que ha publicado en Twitter lo que es el archivo LME, el README, y en el que se habla de cómo utilizar, o sea, cómo dar soporte a tus aplicaciones para que puedas probar estas aplicaciones estereoscópicas sin tener ese visor. Y el visor al que hacen referencia, el nombre en clave es Garta. Y el framework que utilizan para desarrollar estas aplicaciones se llama Starboard. Y Apple también, en vez de decir HMD, habla de HME, de no sé, de España. No, de Equipment. Será Head Mountain Equipment, ¿no? Equipo que te lo pones en la cabeza. Sí, Head Mountain Equipment. Estos de Apple están jugando... A ver, todo el mundo sabemos que se está cociendo algo ahí, porque todas las empresas lo están haciendo. Todo el mundo tiene que estar en la R. Es el futuro más inmediato de todo el Dinglau este que os contamos cada jueves. Y tontos serían si no lo hicieran. O sea, que es evidente que está. Que esté en el código no quiere decir que tengan el aparato ya para sacarlo. Todos... Bueno, mucha de la gente que pensaba que iba a sacarlo ayer se quedó un poco frustrada porque... Pero alguien pensaba que lo iba a sacar ayer. Sí, sí, sí. Hubo gente, además, dentro del mundillo, y con razones de peso para pensarlo, ¿eh? Que pensaban... Sí, porque iban... Una cosa es el One More Thing, este famoso que siempre saca Apple, que es un poco parecido a lo que saca Oculus en cada conet, ¿no? De mirar, esto no lo tenemos todavía para enseñároslo en las tiendas, pero os vamos a decir por dónde va la tecnología. Y si Apple ayer hubiera sacado, yo qué sé, un tío con unas gafas todo como muy oscuro, ¿no? Pero con las gafas que se intuye más un icónito por ahí, de repente, seguramente, muchísima gente pondría el grito en el cielo, el hype se dispararía, Apple sube en bolsa... Entonces, todo por esas razones más de marketing, Daniel, que no sé si coincides conmigo de cómo crear el hype a base de pequeños deslices que puedas tener o pequeños... ¿no? De pronto se habla mucho más de ti. Pues eso, tiene... Todo apuntaba a que podían hacerlo. Ahora, por primera vez, sabemos que realmente están trabajando en ello y yo creo que es inminente. Inminente dentro del tiempo. El tiempo en la VR es como el tiempo de la Tierra, ¿sabes? O sea, los segundos son años. Pero en un año, que en un año Apple te lo saque ya sabiendo que hay gente trabajando con ello, ya sabiendo que hay un documento que dice cómo utilizar esta aplicación cuando no tienes el visor puesto, pues mola, mola que alguien como Apple esté haciendo... Tienen ARKIT. ARKIT está funcionando fenomenal. ARKIT ya permite hacerlo todo. O sea... Y claro, si sale Apple, ¿dónde va a quedar la secta, medio secta, esta hippie de Magic Leap? A ver, ¿dónde se van a ir? Al desierto, a Arizona, a saltar con sus... Con sus... Como eran los elefantes en la mano y las ballenas saltando por... Entonces... Había una referencia, por terminar, que me ha gustado mucho, que no sé quién lo puso en Twitter, que decía la VR ahora mismo es mejor que lo que se ve en los anuncios, pero la AR es mejor lo que se ve en los anuncios que en la realidad. Y tiene toda la razón. O sea, la VR tienes que ponérsela a la gente para decir, madre mía, cómo mola esto. Pero la AR, tú la ves en los vídeos, luego te pones el visor y dices, ajá, y esto no es lo mismo. No sé si estáis de acuerdo. Es un poco una lástima porque la realidad aumentaba, que empezó el recorrido bien. Quiero decir, por ejemplo, en consolas con los experimentos de Invisible y demás. Era muy rompedor en su momento y prometía mucho, pero es verdad que en cuanto a visores no han dado la talla y la VR sí ha dado... Le ha adelantado por la derecha, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Sí, ya pues por comentar algunas noticias más antes de meternos ya de lleno con Okshape, con vuestro juego. En el tema de software, una noticia que creo que, bueno, siempre da que hablar, ¿no? Y que, bueno, que la gente que está ajena a nuestro mundo, digamos, de la realidad virtual, metido dentro, siguiéndolo a día a día, pues, digamos, oiga hablar de ello, ¿no? Que es el tema de que Intel se ha asociado con el Comité Olímpico Internacional para ofrecer, pues, una serie de... Bueno, implementar tecnología en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en este caso, las dos cosas que tienen que ver con realidad virtual es para formación y para retransmisión de eventos, como podríais imaginar, que es lo que hablábamos en el programa anterior, tipo NSVR, pues, imaginaros, ¿no? Poder ver la ceremonia de apertura hablan, la ceremonia de clausura, las carreras de atletismo, de la gimnasia, hablan también del poliplaya. Yo, como digo, pues, espero que llegue aquí también, en España, porque dependerá de las cadenas que tengan los derechos, que esto, pues, lo podamos ver desde nuestra región. Ese es el gran problema. Eso se lo preguntamos una vez a una persona que estaba dentro de todo el sistema este de derechos, que vino a dar una charla sobre el sonido en la UBR, en Telefónica, y es que ahí está la clave. ¿Quién tiene los derechos? ¿Cuántos están dispuestos a abrir la mano? Porque estas cosas valen una pasta. Alguna vez os lo he comentado y sabéis que si seguís también VirtualPix, los mil aís, yo trabajo en un medio de comunicación y yo personalmente he tenido que ir a las tres últimas olimpiadas a trabajar y me he tirado allí meses. Y os puedo decir que es el tinglao más grande que se pueda montar tecnológico en el mundo. Es una pasada el nivel que puedes llegar a ver. Están todos los países. Esto puede ser un antes y un después para la UBR, pero vamos a poner también en cuarentena la manera en la que lo venden. Porque recuerdo que el mundial pasado de fútbol yo me intenté conectar a cuatro partidos distintos. No pude conectarme a ninguno de los cuatro, ni siquiera con proxys, ni una VPN que intentamos hacer. Era imposible. Los partidos que sí que estaban abiertos, había tanta gente o tan poca infraestructura que al final no entrabas. No sé, yo los fabricantes todavía están... Estaba viendo el baloncesto hoy de Estados Unidos y todo lo que ponían de publicidad en las vallas era 8K. O sea que estamos ya superando el 4K, 8K, 16K vendrá, pues ya estarán con ello. Y sin embargo, este tipo de tecnologías UBR, que sí que de verdad son inmersivas, está parado. No sé quién la empresa... Eso tendremos que... A mí me interesa bastante. Tendremos que ir investigando y os contaremos qué sedes, qué tipos de cámara van a utilizar, qué streaming van a tener, cuántos tiros de cámara vas a poder elegir, que eso es también muy importante. Bueno, si de verdad lo hacen bien, puede ser el paradigma a seguir. Hemos sentado las bases de lo que va a ser una retransmisión deportiva de alto nivel en UBR. Si esto sale bien y tiene el público necesario, seguro que crezca. ¿Vosotros veríais las Olimpiadas? ¿Os pondríais a ver a Usain Bolt o al que sea con las gafas? Yo vería todo en UBR, de hecho. O sea, si está bien retransmitida y claro, es que una cosa es decir que lo vas a hacer y luego después te encuentras que haces más mal que bien, porque técnicamente no está a la altura. Hombre, entiendo yo que las Olimpiadas pues emitirían una calidad importante y bueno, claro que lo vería. La verdad que sí, me interesa mucho. De hecho, el deporte que más me interesa son las Olimpiadas. A mí el fútbol es que, vamos, ni el FIFA, hijo. Pues a ver, os comento, como decía, noticias por encima y si queréis dar algún comentario breve, pues vale. Luego por aquí simplemente la plataforma social VRChat capta 10 millones de dólares. La 1.7 SteamVR introduce un Mirror nuevo. En el tema juegos tenemos por aquí a Last Labyrinth que sale el 13 de noviembre y también llegará Quest y PlayStation VR y PC. Kronos, ese juego de PC que fue exclusivo de Rift en su lanzamiento, puede que dé salto a más plataformas, porque ha recibido una clasificación. Sí, sí. Del SRB, ¿vale? No está anunciado oficialmente. Y sí, en tercera persona, efectivamente. ¿Ibas a decir algo más o...? No, era solo el apunte que se lió mucho con ese juego. Sí, ya te digo. Todo el mundo pensaba que iba a ser en primera persona y tuvo que salir Palmer, el malogrado Palmer, a decir, bueno, que se calmen las aguas, que es un juego que merece la pena en tercera persona. Y luego todos jugamos en tercera persona y dijimos, tenías razón, Palmer, perdón por haberte puesto a caldo durante tantos meses. Sí, fue así. Sí, y luego quien tenga a Portland 2 o esté pensando en comprarlo, pues se va a tener las campañas adicionales. Todos los DLCs hay gratis, una actualización gratuita. Y luego, pues esta semana llegan, bueno, hoy llegan múltiples lanzamientos a Quest, que podéis darle palos a alguien en un bar, con Drum Bar Fight. Lo que siempre desees. Luego también hay otro juego de póker, Half Half, que es un juego multijugador con cinco tipos de experiencias. Puede ser interesante. Luego también hay descuentos semanales de Steam VR, que sacan todas las semanas. Esta semana todavía no tenemos la información de cuáles han salido todavía. Es Combat 7 en PlayStation VR. Y también ha salido esta semana Battle Wake, que yo esto, David, supongo que nos puedes comentar un poco por encima, que es quien estás haciendo el review. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que, a ver, yo soy de Surbio, ya sabéis que me encanta Surbio. Me parece una compañía, además, ya sabéis que estaba allí en sus instalaciones y eso es como ir a la fábrica de Willy Wonka. Pero el tema es que, bueno, este juego, la verdad es que no va conmigo, ¿no? A lo mejor con otro jugador sí. Y eso lo voy a tener muy en cuenta en la review, ¿no? Porque, bueno, que no sea el típico juego que a mí me gusta, no quiero decir que sea un buen juego. Es muy adictivo, te va enganchando, pero no deja de ser una batalla navales del Assassin's Creed en VR hipervitaminada, ¿no? Y un poco menos realista, Marc, está bien, pero bueno, es un poco monótono en cierto aspecto y, bueno, yo a Surbio le pido algo más, que es precisamente lo que nos dieron de tapadillo con el tema de Westworld, que es como, ¿qué emo? ¿De qué va? Y en una semana nos enteramos y en la semana siguiente están ya lanzándolo y me parece un juego que, hombre, sin ser la panacea, me parece un gran juego, ¿eh? A tener en cuenta. Sí, sí, sí. Yo le estaba echando un ratito antes al Battle Wake y he estado haciendo drift, drifting con un barco pirata. O sea, vas ahí derrapando como si fuera que es un montmeló. Vale, bueno, me he divertido. Me he divertido hasta que he apartado, no sé, 20 barquitos y al 21 he parado. ¿Y cómo juegas? ¿Girando el timón? Sí, tienes una mano, una mano agarra el timón y la otra mano, digamos que apunta hacia dónde quieres disparar los cañones, ¿no? Entonces vas siempre a toda mecha con la inercia de los barcos, que esa es otra. Y luego tienes, puedes tirar el ancla. Tienes un ancla que es como el freno de mano. Con eso haces drifting, ¿no? Y con eso haces drifting. Tiras de freno de mano, haces así como un... Vas así como a dos ruedas, que queda original. Por supuesto, no es... Si os habéis montado en un barquito, no es un simulador de barco pirata. Nada, nada. Que sonara de fondo déjà vu, como el tema este de Initial D, el anime este de los coches que van haciendo drifting. Igual, porque sonara la música esa. Hombre, lo que suena es muy pirata del Caribe la música y, por supuesto, lo que se ve a la legua es que, como ellos están muy volcados con el tema del arcade, este es un juego arcade totalmente, vamos. Esto es para verlo allí en un recreativo de esto de VR, ¿no? Entonces, bueno, está claro cuál es el objetivo. A mí lo que sí me llama mucho la atención es que, a pesar de todos los vaivenes, el barco, el patatín, el patatán, Surbio siempre consigue una cosa y es que no te marees. Y además lo dice, lo vende, ¿eh? Lo vende. El juego de barco es que no te mareas. Y es cierto, mira que yo me mareo con cualquier cosa. Pues con esto, nada. Haciendo derrape. Mirando para los lados. En fin, espectacular. En ese aspecto, el juego no mareo. O sea, que para los que sois como yo, tranquilos, que es un juego a tener muy en cuenta en ese aspecto, ¿vale? ¿Y en español o da igual? No, está en inglés. En inglés, Pete English. Pero vamos, que tampoco hay que ser Seth Pete y tampoco es Westworld, ¿no? En Westworld sí era muy necesario, por lo menos los subtítulos, ¿no? Para entender, para aquellos que tienen dificultades, pues, oye, hay que enterarse porque es muy narrativo, pero este juego de narrativo, bueno, es muy gracioso en cuanto dicen algo en Spanglish, ¿no? Más de la cuenta, ¿no? Sí, 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 sí. Ya te leeremos y con ganas de saber más. Y quien se lo haya comprado en Rift y tenga Quest, que sepa que han confirmado que tiene compras cruzadas. Pues eso estaría interesante. Si necesitas un multijugador, me das un toque, David, y te muelo a palos allí en el mar. Es que eso me da miedo porque si me muelo a palos me lo va a estar recordando toda la puta vida. Entonces prefiero hacerme el logo de final. No, pero tú no te preocupes porque luego levanto el acelerador como buen pirata y... Al Crick sí me mola. Ahí sí, además, como es más contundente y ahí se notan más los golpes, pues yo creo que cuando quieras. Es que el Rift es muy violento, tío. Yo tiro bolas de cañón y te exploto a lo lejos. Esto de ponerme y mirarte a los ojos y que me sueltes un guantazo es... Es la cosa, ¿no? Sí, atenta un poco a la moda. Solo rápido. ¿Habéis visto el vídeo de la muchacha esa que está jugando al Crick? ¿No la habéis visto? Que se ha puesto un poco viral y está jugando... Ah, sí, sí, se vuelve loquísima, ¿no? Sí. Pues más o menos estoy viendo a Óscar así, ¿no? En plan metralleta. Además, la mujer no se la cuenta. Claro que cuanto más mueva los brazos, con menos fuerza y más se cansa el personaje, que de hecho te lo dicen claramente, pero da igual. En fin. Pues nada, si os parece, vamos al lío, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos aquí a Daniel y no podemos tenerle infinito porque el hombre tendrá que trabajar. Así que empezamos con la música del tema de la semana. Que no es otro que el juego que viene a presentarnos. O-Shape, creo que lo he dicho bien. Un juego de la empresa Otherslab, que no es tan indie. Bueno, así Daniel nos lo ha contado, que ellos se consideran casi un triple I. Que es indie, 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 pero ya cuando te ponen el... Ya te han quitado el logotipo, ya te han quitado... Ya no estás en la parte baja de Steam luchando por sobrevivir, sino que ya eres gente respetable con muchísimo... Ya con un presupuesto. Entonces, bueno, O-Shape, un juego que se autodefine como un juego frenético de realidad virtual en el que tendremos que esquivar distintos obstáculos al ritmo de la música. Es evidente, si no lo habéis jugado, el juego es súper divertido. Pero bueno, es evidente las referencias de dónde salen. Y entonces, desde aquí, quiero empezar con el bombardeo de preguntas que te vamos a hacer, Daniel. Todo lo que digas se utilizará en tu contra, ya sabes cómo son estas cosas. Si no quieres responder a algo, haces como que hay ruido en la línea, toca el micro y como que... No te he oído bien. No llamo a mi abogado. Pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer. Beat Saber, que va a ser el juego por antonomasia dentro de la VR, por ser el primer juego que consiguió atraer con su mecánica de juego a muchísimos más jugadores que otro tipo, porque juegos estáticos donde tus pies se quedan donde están, con lo cual ya no hay un movimiento obligado que puede llegar a marear. Que además añade una capa de esfuerzo físico, de movimiento físico. Este juego nace a través de esa ola que ha creado Beat Saber, que está generando un nuevo tipo de juegos que están... Bueno, el vuestro creo que es además lo suficientemente distinto y una apuesta completamente original que, bueno, bebe de ese espíritu de hacer deporte en la VR. ¿Vosotros el juego lo tenéis como un arcade o cuando nació el juego entre vosotros pensasteis, oye, vamos a hacer que la gente, por ejemplo, deje de ir al gimnasio y utilice nuestra aplicación para quemar calorías y darle un uso a la VR que no es solo lúdico? Bueno, pues verás, la idea inicial estaba planteada más bien así, como has dicho al principio, como un arcade. Lo único que pasa es que el tema como el fitness y el tema del baile eran ideas que flotaban, ¿no? Flotaban en el ambiente porque suelen estar relacionadas. De hecho, arcades con movimiento siempre ha habido desde el Dan Dan Revolution, aunque ya sabéis que lo afecta mucho en Asia y si vas a cualquier feria lo sigues encontrando. Entonces, digamos que todo eso era un satélite y mientras, a medida que se iba desarrollando, veíamos que encajaba cada vez más tanto el tema del fitness como el tema del baile. Entonces, digamos, se ha ido integrando desde el tema de marketing y además porque la propia sensación del juego requiere eso. Una cosa divertida sobre la creación de la idea es que se hizo un textorming dentro de la empresa. Entonces, todos los trabajadores voluntariamente, quien quería, pues aportaba la idea de forma anónima, a través de un formulario con su pequeño documento de diseño, brevísimo, pero explicando la idea. Y la cúpula directiva eligió el ganador. Se llevó un premio, creo que era un viaje, esto fue antes de que yo entrara. Y se llevó un viaje, creo, a París. Ese era el premio. Muy guay. Yo quiero hacer una pregunta con Malicia. Vosotros desarrolláis este juego porque necesitáis adelgazar, ¿no? Decirlo ya, ¿no? A ver. Digamos que la mitad, más o menos la mitad de la empresa están en forma y los otros no. No lo estamos. O sea, que sois los beta-testos vosotros. Yo debería beta-textear más porque yo cuando voy a la oficina lo pruebo, pero el juego es difícil, ¿eh? Si lo habéis tenido oportunidad de probarlo, veréis que en fácil, bueno, en fácil. No, el juego es imposible. O sea, yo en medio casi reviento la pared, casi me disloco el hombro. Porque, a ver, es súper interesante. O sea, es mucho más completo que Bitsaber. O sea, ni dónde va a parar. Sí, tienes que usar el cuerpo entero. Claro, claro, claro. Pero es eso que, además, hay un punto que cuando te viene el plástico que te marca, bueno, la forma que te marca en qué posición tienes que poner los brazos, cuando aquello empieza a venir muy deprisa, ya sabes, hay un punto en el que desconectas y parece que te está dando un calambre. Porque ya empiezas a mover los brazos, ya no sabes qué estás haciendo. Y te das cuenta de lo asincrónico que somos. Somos asincrónicos. Sí, es brutal. Pero por eso este juego te puede entrenar para ello. Yo, que soy muy torpe, normal me lo... Decía el otro día, pensaba que no me lo iba a pasar. Y me dice un compañero, venga, sigue, inténtalo. Por lo menos dice, yo tengo medido que en diez intentos o menos, incluso alguien torpe, en referencia a mí, te lo puede pasar. Y efectivamente, no me lo pasé porque se he desconectado las gafas en los últimos muros. Pero me lo iba a pasar al quinto o sexto intento. Es normal, en difícil no. En difícil requiere... No es imposible, pero requiere mucha práctica. Porque lo que me he dado cuenta... Sí, no, que tienes que ser... Vamos, creo que te tienes que dedicar a la danza profesionalmente. Tienes que ser de goma. Sí, pues básicamente hay bailarines. Se contratan unos bailarines para las coreografías iniciales. Entonces, es verdad que hacerlo... Digamos que, según el estilo con el que juegues, puedes hacer que parezca que estás bailando. Y gente que puede jugar perfectamente bien y hacer una puntuación muy alta y no parece que está bailando. Digamos que todo es optimizar los movimientos. Por ejemplo, cuando hay un muro que hay que apartarse para un lado, la gente, sobre todo quien no está acostumbrada a jugar, cosa que nos dimos cuenta en varios playtestings, se mueve muchísimo. Pega un salto para el lado brutal, cuando realmente lo único que tienes que hacer a lo mejor es inclinar un poco la cabeza y echarte para el lado. Y con eso es suficiente. Pero la gente se motiva tanto que se mueve, gasta energía. Es como la chica que se mueve jugando al creep. Se mueve demasiado. Pues aquí pasa también que hasta que no lo dominas bien, te das cuenta que para pasarlo en difícil, te tienes que mover lo justo para adecuarte a esa forma. No moverte demasiado. Bueno, para la gente, para Robianos, si vosotros no conocéis el juego o usuarios que hayáis caído por este podcast por primera vez y no conocéis de qué estamos hablando, el juego, tú estás parado, estás dentro de un círculo, no tienes que mover los pies de primeras y entonces te van viniendo una especie como de plantillas donde se ha recortado como los dibujos animados cuando atravesabas la pared y se quedaba la silueta pegada. Te van viniendo esas siluetas que te van marcando cómo tienes que poner los brazos, cómo tienes que poner el cuerpo para entrar por dentro de ese hueco en la pared. Entonces son muy parecidas a, pues imaginaros a los controladores aéreos que están abajo en la pista y están moviendo las banderas para que el piloto sepa lo que tiene que estar haciendo. Ese tipo de movimientos bastante más divertidos y concatenados uno detrás de otro ya la velocidad es lo que te marca la dificultad que tú elijas al principio. Entonces es tan original como eso, ¿no? Y te van viniendo, o sea, es un rollo muy físico y un juego, yo creo que de los de la nueva ola que están llegando, después de haber probado cosas, porque no sé si vosotros llegasteis a probar algunas de las... O sea, para llegar aquí, ¿cómo fue la primera versión? ¿Tú has llegado a jugar? ¿Llegaste a jugar al primer prototipo? No lo he jugado, pero lo he visto. Y aunque evidentemente hay cambios, la mecánica es tan sencilla que apenas ha sufrido alteración. Creo que se añadió, por ejemplo, el tema de los ítems. Creo, no estoy seguro si estaba presente en el primer diseño, digamos, pues objetos para conseguir puntuación adicional, pero que no son optativos. Eso se añadió, pero la mecánica básica de pasar por los muros alineando cabezas y brazos está desde el prototipo 1, que obviamente era feote porque estaba hecho con cubos y en un espacio vacío, pero no se ha alterado mucho. Es una idea que de hecho bebe mucho del programa este japonés, Howl in the Wall. No sé si sabéis cuál es. Que eso, viene hacia ti un muro con una pose extraña, pero claro, un muro físico. Si no lo pasas, te golpeas y te tira el agua. Sí, eso no tenían los de... el chino kudeiro, ¿cómo lo llamabas este? Humor amarillo. Humor amarillo, sí. Humor amarillo... Creo que tenía una, que tenía que ponerse así o hacer con los brazos y claro, la escabechina que hacía era algo súper divertido. Puede ser. De hecho es que luego había un programa japonés que era solo eso, del muro. Y luego ese programa llegó a Estados Unidos también. Muy famoso. Si ponéis... Hacéis una búsqueda, veréis mil gifs de gente ahí haciendo figuras imposibles. A mí también me gusta el tema de la sombra, que te ayuda un poco a saber cómo estás colocando los brazos, ¿no? Es que tú te posicionas, pero te sale una sombra sobre el muro, ¿no? Y cuando te estás apartando es como una sombra que es el avatar completo, si os fijáis. Que se ve el cuerpo entero cuando te inclinas hacia un lado, etcétera. Sí, eso fue una idea, creo, del diseñador gráfico, de uno de los diseñadores gráficos del juego. Que al principio no había sombra y evidentemente a veces es difícil ubicarse. Digamos que cuando ya tienes mucha experiencia con el juego, casi ni la ves. No te hace falta. Pero al principio, o si te descolocas un poco en un movimiento lateral, estás muy bien. Porque básicamente sin eso puedes fallar y no sabes por qué. Porque a veces tienes que estar en una posición precisa. Ahí me ayudó a no ser tan paqueta al principio. Y el tema de vuestra empresa, ¿estáis dedicados al 100% a la RV? ¿Cómo financiáis los proyectos? Y bueno, cuéntanos un poco cuántos sois y de vuestro equipo de trabajo. Sí, actualmente somos unas 8 o 9 personas. Bueno, 9 porque recientemente se ha incorporado un nuevo programador que ayudará con tareas del editor de niveles y la portabilidad. Hay varias cosas y necesitamos más apoyo en ese aspecto. Pero nos dedicamos solo a la realidad virtual porque vimos que este era el nicho de mercado donde los videojuegos digamos que es más fácil prosperar y que te vean. Porque es un mercado creciente y meterte en una pelea con el último juego 2D pixel art que hay en Steam, a no ser que sea como Blasphemous, que lo ha petado, es muy difícil. Tienes que hacer una inversión demasiado grande en marketing y es muy difícil destacar. Incluso teniendo algo muy bueno, aquí por lo menos sabes que teniendo algo muy bueno, las actores no son tan grandes. Al final la gente te acaba encontrando, la gente está, muchos están ansiosos de consumir juegos nuevos. Y es la ventaja. El tema de, a ver, yo soy 8, como hemos dicho antes, triple I. Ni sois un triple A pero tampoco sois el indie de dos colegas. Doble I, vamos a dejar un doble I quizá. Vale, de doble I. No sé si hoy has leído, y esto es para presentarte, un poco dar la presentación a la pregunta que te quiero hacer. No sé si hoy has leído, ha salido en una de las charlas publicadas de la GCD, que en este caso la dio Mike Rose, que es uno de los directores, de los fundadores de No More Robots. No tiene nada que ver con la UBR, pero es un tío que habla mucho, reflexiona mucho sobre el estado de Steam, del videojuego, de cómo monetizarlo, de cómo hacer el marketing, o sea, de un poco de tu palo. Él ha sacado hoy, o se ha puesto a la disposición del público, la charla en la que reflexiona sobre este 2019 y dice cosas como que más o menos se sacan 900 juegos al día en Steam. No estoy hablando de UBR, luego matizamos con la UBR, pero unos 900 juegos. Se han sacado entre el 5 de julio y el 6 de agosto, que en el 2018 se vendieron unas 5.000 copias, cada juego vendió unas 5.000 copias, e hizo una media de 30.000 dólares de profit, o sea, de beneficio, y que el precio general de los juegos estaba en 12 euros. Dice que ahora en el 2019 las ventas han caído a 1.500 copias, que se están haciendo solo la mitad, abajo un 47% el tema de los beneficios, y que el precio general de la aplicación también ha bajado. Entonces luego él hace una reflexión y dice, el precio, cuanto más bajes el precio del juego, menos vas a ganar, pero no porque suban las ventas y paguen menos, sino porque también van a bajar el número de ventas, o sea que se produce algo que es contraintuitivo. Ese sentido común que creemos que es, no existe. Cuanto más caro es el juego dentro de un orden, más vende, con lo cual también más beneficios saca. Entonces la pregunta va un poco por la VR, que sabemos que es un nicho pequeño, sabemos que el parque de gafas que hay fuera está creciendo, pero es verdad que es un salto de fe hacer un juego ahora mismo, o sea, para mí la gente que os ponéis a hacer juegos VR sois los verdaderos héroes de esta tecnología, porque sois los que le dais uso, vais a hacer que nosotros le demos uso a esos visores. Cuando vosotros os enfrentasteis al juego VR, todos estos datos me imagino que los tendríais en cuenta, pero el precio del juego, el número de ventas son definitorios ahora mismo para que se mantenga la empresa, o este juego sale a abrir camino a otras ideas que vosotros tenéis, digamos que la inversión no ha sido tan definitiva, como para decir, bueno, si no llegamos a X copias no podemos seguir. No sé si sabes por dónde voy, porque a veces los juegos que se sacan son, vamos a aprender cómo hacemos la VR, vamos a generar conocimiento interno para seguir creciendo, o ya es un juego en sí que tenéis que monetizar y que tenéis que recuperarlo todo y vais con beneficios por delante en mente. Bueno, a ver, en primer lugar sí, la intención siempre ha sido de que este juego se monetice y de beneficio, pero también somos conscientes que siendo el primero, hay cosas, muchos errores que vas a cometer y de los cuales tienes que aprender, porque digamos que todos somos un poco nuevos en esto, menos quizás Fer, que no ha podido estar hoy aquí, pero él sí ya había desarrollado una realidad virtual y tiene más experiencia, pero claro, un equipo entero desarrollando un juego para publicar en varias hectáreas. Para mí, por ejemplo, si he trabajado, llevo ya años trabajando en marketing y marketing de videojuegos, pero no conocía tan bien el mercado VR, porque no era jugador de antes de VR. Entonces todo esto es nuevo, estamos aprendiendo y la idea, por supuesto, es que todo este conocimiento sirva para el siguiente desarrollo, pero eso no quiere decir que no vayamos a apostar fuerte para que este juego, digamos que tenga un amplio recorrido. Por eso hemos estado a tope para salir en Quest, en PlayStation VR, porque sabemos que limitarte a una sola tienda no tiene sentido. Tienes que ampliar a todas las posibles y sabemos qué potencial tiene, lo que pasa es que todavía hay muchas cartas que hay que jugar y, no sé, ojalá dentro de un año podamos seguir hablando del mantenimiento de este juego, porque siga teniendo actualizaciones periódicas, hay una comunidad creciente y estemos ya, por supuesto, en el siguiente desarrollo que será más complejo, más simple, no lo sé. Pero, evidentemente, algunos palos que nos hemos pegado aquí no nos los vamos a pegar en el siguiente, nos pegaremos otros. Daniel, yo quiero preguntarte algo. ¿Ha sido fácil trabajar con Oculus o no? Sí, con Oculus muy bien. En verdad, no sé si ha sido así con otros desarrolladores, pero desde el principio que contactamos con ellos fue guay. Nos han ayudado en la tienda, en cualquier duda que tengas, siempre han sido bastante amables y con el tema, por ejemplo, de Quest, se hizo un intento de estar en Quest de lanzamiento, pero en parte cuando el prototipo todavía no estaba funcional, pero no estaba terminado y, además, eso estaba copadísimo, como podéis imaginar, por juegos ya de mucha envergadura. Entonces, eso no fue posible, pero ellos no cerraron la puerta en ningún momento. De hecho, tenemos el OK por parte de ellos para ir a Quest, solo que el proceso de QA es muy exigente. Y, por otro lado, me parece bien, porque tienen, digamos, una tienda pequeñita y exclusiva y no quieren llenarla de cualquier cosa todavía. Entonces, entiendo que sean exigentes al principio, pero me parece bien. Como si fuera de Steam, ¿no? O sea, porque Steam está lleno de cualquier cosa, vamos a ser sinceros. Steam antes, cuando tenía Greenlight, todavía había una barrera que hacía que la comunidad aprobara el juego, había que hacer un esfuerzo de marketing y demás. Digamos que eso servía, era una barrera de entrada para que cualquiera no subiera la primera chorrada que había hecho en Unity cambiando assets, ¿no? Claro. Que a plantillas, que hay cosas horribles. Y ahora es como, bueno, es una selva con la cual destacar es muy difícil. Hay que usar aplicaciones, hay que mirar mil millones de métricas. Es una locura. Es una locura porque, como habéis dicho, hay entre tantos juegos al día que a poco que te duermas vas al cajón, al fondo, y además da igual que tengas algo bueno porque la gente no lo ve. Entonces es muy difícil. ¿Y esa aprobación de Oculus para llevar el juego a Quest, la hiciste solo con la presentación del documento o también le mostraste una demo jugable? Eso no sigue adelante hasta que ya no probaron el juego. Con solo una demo y un documento para Quest no es suficiente. Pero lo probaron y le gustó. Entonces tienen ellos... Y ya os dieron a lo que, como decían, ¿no? Sí, pero es verdad que para ellos, digamos que todo lo que pasa a Quest, no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que todo lo que pasa a Quest antes ha estado en Rift o lo han catado. No sé si hay un exclusivo de Quest que no esté en Rift. Vosotros sabéis de eso. Los exclusivos hay, sí, pero... Los menos, pero sí que hay. Y juegos que empezaron en Quest y luego saltaron a Rift. De eso también. Vale. Pero eso, que al final, el proceso más natural en estos casos es que esté en Rift, que funcione en Rift. Y si les mola, pues para adelante. ¿Y qué tal está funcionando ahora mismo? Quiero decir, comparando Oculus Store con Steam. ¿Es mejor Steam? Normalmente nos suelen decir que Steam va mejor en las ventas. ¿Hay algo que nos puedas compartir aquí? Sí, Steam va mejor. Bueno, bastante mejor, pero globalmente simplemente creo que es por el volumen de usuarios que tiene, ¿no? Oculus está funcionando bien también. Lo único que pasa es que es más parado, porque ahora mismo es más pequeño. También la Store, digamos que de cara al lanzamiento final, porque de momento es un early access, tenemos que negociar algún tipo de... Vamos, eso es negociar. No hay dinero de por medio. Oye, hablar con ellos es un que te destaque en la Store, que eso hace muchísimo. Entonces, eso puede darle un empujón importante en Oculus. En Steam, a cambio, digamos que, aunque esté muy saturado, sí tiene bastantes herramientas para que quien le dedique un poco de mimo puedas destacar el juego, porque tienes descuentos, tienes cinco promociones a lo largo de tu juego, que son destacados que cuando no hay rebajas, puedes hacer que tu juego sea mucho más visible. Entonces, Steam premia que actualices con noticias, que estés pendiente de los foros, todas esas cositas, al final, en el propio SEO interno de Steam, si te lo curras y actualizas bien, puedes escalar posiciones. Oculus también tiene herramientas, pero creo que está un poco más limitado en ese sentido. Daniel, una de las cosas que también decía Mike Rhodes, lo que pasa es que no lo decía en este documento, pero como el tío es muy interesante de leer, si no lo conoces, te lo recomiendo. Él habla de la nueva aplicación, nueva, entre comillas, para la gente del marketing, que es Discord. Hablaba que es un momento en el cual juegos como el vuestro, que requieren una comunidad muy grande, deberían empezar a buscar otro tipo de canal de distribución. Porque sí, en YouTube la gente se acerca, ve un vídeo tuyo, me mola, pero nunca se sabe qué pasa con ese usuario. Twitch, casi tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, en Discord hay un canal donde tú entras, ya te has dado de alta, hay mucho feedback. Entonces, él habla, que es algo que estamos viendo en muchísimos otros juegos que están tirando por Discord. ¿Cómo va vuestra comunidad? ¿Creéis que, bueno, está creciendo paulatinamente? ¿Es tan necesaria la comunidad como para otros juegos? Sí, de hecho creo que es muy necesaria, sobre todo en cualquier juego que, bueno, todos los juegos creo que hoy en día necesitan un Discord, básicamente, aunque sea un juego con un modo de historia que empiece y acaba. Pero los juegos como, casi como servicio, porque este no es un juego como servicio, pero sí que queremos que tenga una vida virtualmente infinita, porque cuando tenga un editor de niveles será infinita. Necesitas una comunidad, porque la gente va a compartir cosas, va a tener mucha actuda. Digamos que también en VR, al haber varios dispositivos diferentes, se pueden plantear problemas. Hay gente que tiene unas gafas nuevas y las pruebas, y alguien tiene un problema que a otro no le ocurre con las mismas gafas. Entonces, un Discord te permite configurar varios canales y tu comunidad, los más fanáticos de tu juego, van a estar ahí compartiendo cosas, creando contenido para ti, y tú tienes que estar ahí. Entonces, la nuestra está creciendo despacio ahora mismo, porque, ya te digo, al ser un early access, mucha gente todavía no da el paso a comprar, pero poco a poco va creciendo y en las redes nosotros difundimos el enlace y llegan muchos... Casi siempre el que se mete son jugadores que les apasiona mucho el juego, porque van a estar ahí todo el día, pendientes de los canales... No, no, es esto de las nuevas tecnologías que tanto se habla, pero al final es verdad. Son canales que son completamente interactivos, direccionales, es algo que hace mucho tiempo solo se podía hacer o por medio de foros o por medio de abrir un ticket en soporte, ¿no? Sí. Entonces, el canal, ¿estáis utilizando el canal también como beta testers? ¿Estáis recibiendo muchas recomendaciones de cómo mejorar el juego a través del canal? Sí. Bueno, las recomendaciones de... Todo el feedback que hay, tanto mejoras como posibles errores, intentamos que no se nos escape nada, ya sea un comentario que dejan en YouTube, como ya sea en Facebook, Twitter, te puede llegar por cualquier canal. No está centralizado, ¿no? Pero Discord sí es un sitio donde tienes un canal para feedback y mucha gente deja ahí sus comentarios. Ya os digo que ahí van a estar los jugadores más apasionados, el que a lo mejor los compra y juega y le gusta, pero no quiere continuar o va picoteando varios juegos, raramente se va a meter en Discord de tu juego. Pero el que quiere jugar, crearse una rutina de ejercicio o quiere superar todos los niveles en difícil, ese jugador sí va a estar en Discord. Y va a estar viendo a lo mejor alguien que ha hecho un tutorial para pasárselo en difícil, ¿no? Con consejos. Pues ahí es el sitio para compartir esas cosas ya muy de fan. Y el tema de... Bueno, has hablado antes de PlayStation VR y Quest. ¿Las estáis desarrollando ya o estáis esperando a terminar el acceso anticipado de PC? El tema del acceso anticipado no tenemos claro si saldrá el lanzamiento final antes del port a las otras plataformas o lo vamos a alinear. No lo tenemos claro, pero sí es verdad que todavía no hemos empezado el desarrollo de esta portabilidad, estamos a punto, hasta que no digamos que la versión de PC está casi, casi cerrada. Digamos que el editor, al ser una parte un poco más externa, pues de hecho, el editor como tal es algo exclusivo de PC. Pero digamos que hasta que no el juego base en PC no esté cerrado, pues no empieza la portabilidad. Porque claro, si tienes alguna feature que tienes que ir cambiando en una versión y en otra, es más follón. El tema de las canciones es básico en vuestro software, en vuestro juego, tipo, pues eso, hemos hablado de Beat Saber, nosotros en su momento hablamos y dijimos, pues ya verás tú, el día que puedas meter tus propias canciones, yo creo que la comunidad necesita hacer el juego suyo, porque, bueno, las canciones que tenéis, la primera pregunta sobre ellas es si son vuestras, o sea, son diseñadas o las habéis buscado, son originales. son compradas, compradas de páginas web, que tienen, va un amplio stock, ¿no? Como por ejemplo, Audio Jungle y similares. Porque realmente, cuando tú en internet te encuentras con un universo de canciones y de diferentes estilos, que muchas de estas que son electrónica, era un poco música enérgica, ¿no? Que ayuda, motiva para bailar y era la forma, no solo la más adecuada para empezar, porque de cara al futuro no descartamos la existencia de más álbumes y quizá contar con colaboraciones que te hagan algo más personalizado, pero habiendo la oferta que hay de canciones que están muy chulas, pues decidimos comprarlas. Pues están, son muy accesibles y además creemos que están bastante bien. Sí, 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 no, vamos, de hecho, los que hemos probado el juego son canciones normales, o sea, quiero decir que no. Y de distintos estilos, además, también hay algo. Pero tenéis la capacidad de poner canciones de los usuarios. Yo esta, la pregunta va por otro tema que ya hubo controversia con Beat Saber y que se hace la pregunta, a mí me la han hecho gente que no juega a videojuegos, tal. Oye, ¿y qué pasa con los derechos de las canciones? ¿Qué pasa con todo ese universo que está en la nube? Porque ahora mismo la legislación para este tipo de cosas es muy ambigua, ¿no? Tú puedes, o sea, yo podría coger una canción cualquiera y meterla en vuestro juego. ¿Genera automáticamente el juego posiciones aleatorias al ritmo o tiene que venir un archivo paralelo que tengas que diseñar tú esos movimientos al ritmo de la música? Tienes que diseñar tú los movimientos al ritmo de la música. Me gusta mucho la idea que comenta, de hecho ya ha habido algunos juegos que han experimentado con eso de generar un mapa aleatorio, pero de momento no está planeado en el desarrollo y además creo que una persona todavía puede darle más interés al baile o hacer que se parezca a un baile famoso si quieren. digamos que lo que sí estamos centrándonos es que en el editor que ya es funcional solamente que le falta por pulir algunos detalles sea muy fácil de usar muy cómodo para que cualquiera si veis los editores de otros de B-Cyber mismos son un poco pifostios hay que estudiar hay que estudiar para Es una carrera en sí Sí, sí el nuestro va a ser prácticamente de la hand drop de coger un mudo y soltarlo en una timeline o sea es muy sencillo pero claro tienes que darle las herramientas a los jugadores para que ellos sean creativos a cuantos más puedas llegar mejor Entonces vas a poder poner tu propia música o sea que no va a estar sobre la que tenéis crear niveles nuevos sino con tus canciones Sí, con tus canciones claro ¿Qué pasa? Que nosotros no incentivamos que se hagan canciones de ningún tipo quiero decir ni con derecho ni sin derecho o una canción que has interpretado tú y compuesto a guitarra es tu canción nosotros no alojamos nada de eso Claro, ahí esa era la pregunta primera que con esto sí que hay mucha controversia y hay gente que se hace la pregunta ¿Qué pasa si yo cojo una canción y la quiero subir para que otros jueguen a esa canción que he diseñado yo pero claro he subido pues como subieron en B-Cyber Imagine Dragons pues claro te llegan y te meten un paquete importante ¿no? No, claro Imagine Dragons cuando metes un DLC ¿no? como es Imagine Dragons de pago pues ojalá tuviéramos el poder para hacer esas cosas nosotros tenemos que confiar en que la gente haga lo que quiera nosotros no nos podemos meter ahí el juego no va a albergar esas canciones claro ya depende depende del usuario ¿hay planes para llevar el tema no solo ahora mismo para tenerlo en casa sino llevarlo a Arcades ¿tenéis alguna idea? ¿quizá incluso hacer versiones imaginaros con bike trackers para los pies también o otro tipo de accesorios ápticos? Sí a ver bueno el tema empiezo ahora que has dicho los accesorios ápticos hace un tiempo ya nos escribió alguien que fabricaba unas mochilitas rectas ápticas y la idea está guay pero teníamos tareas más urgentes así que eso de momento está descartado igual que lo de los pies y simplemente porque la idea de mover los pies y que haya tracking de pies está guay pero ya te está limitando también o tienes que hacer un juego diferente y retrasar el desarrollo porque queremos algo que sea compatible que sea tanto para Quest como para Oculus como para Vive PlayStation VR entonces tenemos que digamos sacar de la ecuación las piernas evidentemente te las va a mover igual pero el tracking no va a variar y con respecto a los arcades sí hay planes de hecho Vive tiene Viveport Arcade que es bastante popular en China y bueno en toda Asia y en todo el mundo hay ese plan que tienen los arcades con cuenta de Viveport y al usar tu juego cobras unos céntimos por minuto lo que tú mismo establezcas que cuesta tu juego y luego hay otra plataforma que se llama Springboard con la que también estamos en negociación para llevarlo a más arcades no necesariamente vinculado a Vive sí te entiendo y en cuanto a esa versión final que bueno en Steam cuando describís el tema del acceso anticipado habláis de unos tres meses que estimáis de tenerla bueno se cumple el plazo y qué podemos esperar de diferente porque ahora mismo ya tenemos a ver seguramente habláis de meter más canciones y del editor algo más sí a ver básicamente en cuanto así el contenido que más salta a la vista porque luego entre lo que son pequeños pulidos aquí y allí algún arreglo de errores y demás que se va haciendo con el feedback de los usuarios hay muchas cosas que se van a ir actualizando pero las actualizaciones importantes son más canciones salimos en el IACES con cuatro y el juego final tendrá ocho mínimo hay soporte para live que se acaba de implementar y ya funciona perfectamente sabéis lo que es el live la captura de realidad mixta para que te puedan ver en un vídeo claro para que los youtubers que quieran hacer vídeos en realidad aumentada y se puedan ver dentro del juego que además es muy vistoso porque al estar tú y pasar tu cuerpo justo por en medio de los muros queda muy bien entonces eso ha sido una prioridad absoluta así que eso ya está la siguiente actualización grande será la del editor de nivel digamos la principal y luego hay algunas cosas más previstas no sé en qué punto será de hecho no estoy seguro si se hará antes del lanzamiento final o también será una actualización posterior al lanzamiento final como un contado de calorías estamos viendo si hacerlo de forma externa o hacerlo nosotros mismos y se hablaron más cosas por ejemplo modos de jugar sentado modos así más de accesibilidad pero eso implica un rediseño de niveles entonces como es lo típico al fin y al cabo eres un equipo pequeño te sobrepasas las tareas hay un montón de pequeñas ideas apuntadas en una lista que no pueden salir todas entonces a lo mejor no sale el juego sin estas funciones pero como se le va a seguir dando soporte intentaremos que todas estas ideas se vayan incorporando más adelante ahora que has hablado del tema de las calorías ¿tú crees que en un futuro no muy lejano aplicaciones como la tuya podrían encontrarse en cualquier gimnasio de los que de los que vamos o incluso bueno vender un paquete Oculus imaginaros un paquete de Oculus con vuestro juego con Vox VR con otros juegos así también muy muy el Creed podría estar también ahí ¿ves el futuro de la VR que es algo que no se esperaba dentro también del ejercicio físico gracias a tu aplicación? Pues yo creo que sí y de hecho me parece algo bastante inminente de hecho el el 4 de octubre voy a ir por Barcelona en el mercado VR 360 cuando traéis ese evento si si somos medio partners vale 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 pues por allí estaré entonces y para hablar precisamente de eso de VR y fitness yo creo que estamos a nada de que haya un montón de gimnasios cadenas de gimnasios que se interesen por esto porque yo creo que desde mi punto de vista como persona que hace ejercicio de forma muy esporádica y nunca pisa un gimnasio sino que lo que hace es coger la bicicleta de vez en cuando estás quedando muy bien ¿eh? sí estupendo creo que el problema del deporte es que muchas veces hay gente como a mí que se nos hace aburrido un poco repetitivo no es el problema de no hacerlo por no hacerlo es que si vas solo y no estás hablando con nadie pues no te entretienes entonces esto como el tema de gamificarlo todo un poco de darte un objetivo ya sea mira te voy a ir registrando las calorías que has perdido en estos días y tienes que alcanzar una meta o una puntuación concreta no falles ¿no? ese tema de gamificar algo motiva mucho a la gente entonces yo creo que eso sí puede hacer que gente que usualmente no hace deporte con videojuegos de este tipo puedan hacerlo de hecho ahí está por ejemplo Box VR que su su núcleo es ese ¿no? hacer deporte y medirte un montón de estadísticas y calorías y le está funcionando muy bien con Crip por ejemplo se hace mucho deporte ¿Crip? sí y yo la verdad es que soy como tú tampoco vamos que tengo un cuerpo danone pero eso ahora no hablamos de mi genética pero el caso es que sí que yo soy igual yo me aburro como una ostra en un gimnasio además la fauna que hay allí yo no compatiero ¿sabes? con el tío ese que se mira al espejo cada segundo ¿no? y entonces pues el olor también soy un poquito pero a que te miras a que te miras en Crip pirata claro en Crip chico que tienes un cuerpazo por favor no me voy a mirar no siento las piernas pero pero que tienes razón totalmente yo con Crip he hecho más deporte que en 10 años vamos y sudando sí entonces de hecho yo leí un artículo no me acuerdo en qué blog era era un periódico internacional famoso de un redactor que decía que desde que jugaba realidad virtual todos los días estaba más en forma que no había estado nunca y todos los días se hacía una rutina en plan jugaba una hora hora y media jugaba Beat Saber Box Sin Raider unos cuantos uno tras de otro y se lo pasaba mejor que nunca haciendo deporte todo aeróbico muy digamos ejercicio sano en el sentido de que no te estás matando ahí a levantar pesas que te pueden joder la espalda y eso ejercicio aeróbico que en general son bastante yo también creo que en un viaje uno que no que no estire mucho y que no en un viaje en Crip te queda desconjuntado vamos también que no para las pesas no porque tampoco pero que que sí que entiendo además me ha gustado mucho algo que no había pensado que es la aplicación de tener un monitor en un gimnasio que que tenga igual que tiene la bicicleta esa que que es un coñazo porque está ahí media hora de la bicicleta mirando el horizonte no o la gotera que le que tiene el gimnasio tiene la opción de hacer deporte con un con un ecosistema de realidad virtual yo que sé en fin que 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 sí creo que puede tener aplicación no había caído pero sí creo que puede tener aplicación en cualquier gimnasio no sobre todo con Quest no que iba a decir hablado de Quest que los visuales deberían ser impermeables porque claro yo a mí me gusta correr sin racing con las gafas y cuando termino después de hora y media dando girando haciendo fuerza te lo juro que es para coger las rim meterlas en la lavadora tal cual o sea enteras no quitar la funda con el HDMI o sea con el display por entero meterlo porque acaban han hecho unos zorros y eso yo creo que a lo mejor la solución sería usar una fundita poner una fundita de usar y tirar como cuando vas al karting y te pones un pasamontañas de papelito de estos finitos algo así porque si no sí que las vas a poner echar un asco o sea verás como los eventos que te ponen la 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 pero no deja de molar sabes quitártelo empapado de sudor y decir toma ahí va ahí van dos litros de gramos que me he quitado es físico lo ves sabes como el pedete el pedete en el ascenso no ahí lo llevas ahí lo dejo porque me he liberado toma y que sea lo que sea claro a ver si son tuyas no pasa nada el problema es eso si son compartidas jodidos ya empezamos a la guarrería claro si eso los que hemos hecho eventos y hemos estado poniendo gafas a la gente claro se lo ponías y algunos lo cogías con pinzas sabes cuando quitabas el plástico ese era como esto va a donde está lo radiactivo porque la gente que me va a contar hay algunos que sí otros que no claro pero el que transpira mucho el que no el que no es que no ha hecho ejercicio esto es como el gimnasio el tío que sale del gimnasio con la camiseta sin empapar en sudor es que ha ido ahí pues como dice David a mirarse en el espejón no a no a otra cosa ya pues si os parece vamos a ir ya concluyendo y te quiero lanzar una pregunta modo curiosidad que es un poco por qué on shape y luego o shape primero era como en forma y ahora o esa forma vale esa es una pregunta divertida porque de hecho la ha hecho mucha gente y mucha gente también decía ah jodaría que era on shape algunos estaban inseguros algunos nos escriben ah perdona pensaba que era on shape juraría haberlo leído y yo si 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 lo leíste bien si la primera nota de prensa todo iba con on shape bueno pues verás todo esto ocurrió al poco de entrar yo resulta que el juego el nombre de on shape ya estaba elegido de antes era en otro brainstorming de nombres digamos que era el que más convencía tanto por el logo que de la o con un círculo el juego este de palabras de sobre la forma total la gente de todo el mundo todo el equipo enamorado del nombre y al poco de empezar a usarlo y a registrar redes y demás ya sabíamos de antes que existía un un software de diseño industrial tipo autocar que se llama on shape pero bueno también existe una marca de estas de proteínas para gimnasio que se llama on shape y fin simplemente tú tienes en mente esa idea de bueno una marca mientras no se dediquen al mismo sector pues no pasa nada y así estuvimos tirando un tiempo hasta que claro ya empiezan a surgir las primeras noticias en internet y el CEO empieza a volverse un poco loco hacía búsqueda en google y encontraba el programa este de autocar y el juego de realidad virtual y va así alternado y un día nos escribe un correo un tal John CEO de on shape y decía mira te comento y nos comentó una cosa y entonces decidimos te comento significa te voy a presentar a Paul que es mi primo que es abogado mi ejército de abogados porque la empresa no es pequeña no es pequeña y entonces nos dijo mira te comento y dijimos bueno pues vamos a pensar alguna alternativa de nombre y digamos que un poco para aprovechar el branding que ya existía y y eso no tirar todo eso por la borda pues se barajaron varios nombres y al final optó el que parecía más de coño ¿no? un poco de agachondeo convertir la N en una H y aquí no ha pasado nada y es como en plan oye será producto de tu imaginación la de la N un poco jugamos esa carta tampoco el cambio fue muy radical ¿no? o sea tu amigo tu amigo no estaría muy contento ¿no? ¿o qué? yo ya no sé más la verdad es que de momento no tenemos más problemas así que no no hombre es imposible O-shape que hay una cosa divertida lo que pasa es que es un vídeo que quitamos porque hay algunas pieles sensibles hicimos una coña un compañero del equipo divertísima con el vídeo este de Hitler del hundimiento conocéis el meme este ¿no? de Hitler se cabrea y lo hizo sobre el cambio de nombre Hitler diciendo que O-shape va genial no sé qué no tendremos problemas en la feria de Málaga en Game Police y otros los tres que éramos como nosotros los soldados rasos diciéndole ahora es O-shape ¿cómo ahora que el merchandising se ha impreso no sé qué? y empezaba la bronca y fue buenísimo lo que pasa es que lo difundimos un poquito pero luego lo quitamos como tú dices la piel fina de estos días y además los abogados que están por ahí flotando no simplemente por eso es peligroso es muy cachondo y en un mundo paralelo estas cosas se tomarían como lo que son que son bromas pero si ya habéis tenido un cease and desist sí bueno tampoco en el vídeo hablamos no decimos a nadie no decimos no apuntamos a nadie simplemente dijimos que se cambie el nombre por temas legales así como muy muy en general y ya está muy bien o sea que ahora ya no hay nadie que se llame O-shape ¿no? pues si no sería O-fuck-shape o no sé la versión tercera ya sería ya espero que no con este os quedáis espero que sí que ya si no habrá que eso habrá que añadir un subtítulo O-shape O-my-shape o-my-shape también lo pensó una amiga y era genial pero bueno O-shape bueno se queda en O-shape ¿qué esperáis de aquí a de aquí a un año? si pudieras que esta pregunta os la hacemos a todos los que pasáis por el podcast y por Real o Virtual las entrevistas ¿cómo te ves dentro de un año? ¿es con este juego? ¿con otro juego? no sé pues esperamos estar desarrollando un segundo juego de realidad virtual por supuesto sin dejar de dar soporte a este porque ya te digo que tenemos la intención de que sea un juego a ver salvando la distancia no vas a conseguir de nuevo la proyeza de Big Saver pero sabes que tiene un juego con un potencial infinito en el cual siempre puedes meter pequeñas añadidas un modo infinito un lo que comenté antes de los modos de accesibilidad para jugar sentado que alguna gente lo ha pedido mil cosas que pueden darle mucha vida al juego y como con todo el tema del editor de niveles vamos a seguir dándole apoyo a eso así que dentro de un año espero que estemos con un segundo desarrollo y dando soporte a Oshave no sé si se queda alguna pregunta en el tintero David o Román bueno creo recordar que era Unity ¿no? el motor ¿no? exacto Unity porque vimos que era el motor gráfico muy asequible muy cómodo para aportar a otras plataformas y necesitábamos alguien que teníamos alguien con experiencia en Unity así que perfecto y la última pregunta ¿cuándo llegará la versión de Quest y Playstation VR más o menos? más o menos a principios del año que viene en el primer trimestre no sabría decirte cuándo pero por ese entonces digamos que el juego una de las cosas que se están haciendo ya aunque no se haya aportado como tal es mejorar mucho el rendimiento gráficamente el juego pesa poquito si se desactivan cuatro efectos cuatro shaders el juego en teoría debería ir ya wide en unas quests pues grandes noticias yo por mi parte pues encantado de que hayáis estado aquí una pena que no haya estado tu compañero Fernando que estuvo con nosotros en los podcasts en febrero de 2014 cuando teníamos el DK1 ahí recién sacado prácticamente cinta americana bueno ya en otra ocasión cuando vengáis aquí ya sea para hablar de OSAVE o de ese segundo juego que comentas sí a ver si la próxima vez puede apuntarse pues sí pues lo he dicho muchas gracias por por esto muchas gracias a vosotros muchas gracias por hacernos movernos tú y yo vale vale y sobre todo los que somos abuelillos como Oscar y el que yo el que yo yo te sigo esperando en Creed voy a entrenar o sea si me dices que vamos a yo me vale vale si el de los barquitos no el de los barquitos no 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 mira yo te digo entrenamos con Creed y luego quedamos para un no shape sabes a ver quién porque claro no todo tiene que ser fuerza uff ahí me va a dar ahí me va a dar bueno pues Daniel Matas Community Manager y Director de Marketing de Others Lab que en este podcast de la hora virtual nos has venido a presentar el juego O shape que esperamos que tenga el éxito que se merece que terminéis el Early Access que sabéis que esto siempre nos hace un poco de gracia el tema de Early Access que es como el que no termina la universidad nunca que hay juegos que se pueden tirar años y años en Early Access incluso sacar DLCs en Early Access así que nosotros sabremos seguro la cosa es cuando decidir cuando salir pero salir salimos seguro comentárnoslo haremos todas las noticias que hagan falta podemos hacer incluso especiales o menear la comunidad española que es algo que bueno yo creo que es lo mínimo que podemos hacer por todos vosotros que os jugáis casi el pellejo todos los días diseñando y organizando bueno aplicaciones y juegos para algo como la VR que sigue siendo un pelín marginal genial se agradece mucho toda ayuda con esta difusión por parte del podcast del equipo de la hora virtual en real o virtual muchísimas gracias por estar con nosotros este jueves por pasar la tarde se nos habrá hecho un poquito más allá de la hora para pues eso esto de la hora virtual sabéis que es un eufemismo se usa porque teníamos que ponerle un nombre pero podría haber sido la hora a las horas o lo que sea porque la hora y media siempre nos pasamos esperamos que haya sido tan interesante como siempre intentamos que sea eso ya nos lo vais diciendo vosotros en el feedback recordar que tenemos el Patreon para todos aquellos que nos quieran apoyar que quieran apoyar la comunidad española de real o virtual y de realidad virtual y de realidad aumentada para que podamos seguir haciendo estos podcast de esta manera y traer gente tan interesante como hoy a Daniel Matas y nada más nos vemos el próximo jueves seguramente ya con muchas más noticias de Cosmos y que nos digan los dioses virtuales que quieren que sea de aquí a una semana así que nada un abrazo a todos Robianos y os emplazamos dentro de una semana hasta la próxima Robianos hasta luego y